Bienvenidos, esto es Salta Mazatlán 2020, lo llevamos de una manera diferente el día de hoy, lo llevamos virtual para ustedes. Nos encontramos en las instalaciones de Sion Prime, acá en Mazatlán, Sinaloa. Chicos, les comento que este salón tiene capacidad para 7 personas, contando con las nuevas normas que nos están exigiendo. Ahora, vamos a iniciar el entrenamiento del día de hoy. Nos acompaña Tania Velarde y Marisol Ortega. Yo soy Gerardo Mendoza. Vamos a comenzar este entrenamiento primero. Inhalamos, prepárate. Exhala. Llenamos una vez de más. Nos oxigenamos, vamos. Exhalamos. Ahora sí, comenzamos este entrenamiento. Listo, vámonos abajo. Estiramos cadera. Vamos a tocar el trampolín. Bajas. Nos vamos de lado. Eso es. Repetimos exactamente igual. Lo mismo al otro lado. Eso es. Vamos a hacer un cambio. Subimos pie derecho arriba al trampolín. Va. Punto del tenis arriba. Dejamos el pie y hacemos cambios. Subimos el otro. Punto del tenis arriba. Observa. Muy bien. Comenzamos. Básico abierto. Un, dos, tres, cuatro. Eso es. Puños fuertes. Puños fuertes en cintura. Observa. Punto del tenis ligeramente se fuera. Puños fuertes. Muy bien. Diviértete el día de hoy entrenando. Dale empujes fuertes. Vamos a ir al lateral doble. Cuatro, tres, dos. Va. Un, dos. Eso es. Saltamos bien fuerte. Maneja brazos como corredor. Muy atlética tu postura. Eso es. Vea. Observa. Pies juntos abajo. Muy bien. Voy a hacer tijera doble delante o derecho. Un, dos. Eso es. Mueve brazos. Va. Observa. Todo el empuje es hacia abajo. Apoyando con toda la planta del pie. Peso hacia enfrente. Muy bien. Voy a hacer un cambio. Twister doble. Piernas abiertas. Izquierdo. Derecho. Puños sobre hombros. Observa. Enséñame tu cadera con este twist. Va. Muy bien. Recuerda. Mantengo puños a la altura de hombros. Trabajo fuerte en mi brazo también. Vamos a hacer un cambio básico. Piernas cerradas. Va. Puños fuertes en cintura. Observa. Como cadera se va hacia atrás. Me interesa mucho el movimiento. A mandar caderas hacia atrás. Observa que no me elevo. Empujes hacia abajo. Eso es. Inhalamos nariz. Exhalamos bota. Vamos a irnos. Cha, cha, cha. Al derecho. Va. Lado a lado. Hicimos un cambio. A empujes. En un solo pie en el trampolín. Eso es. La vez dobles empujes. Va. Lado a lado. Si por mí me das dos acá y dos acá. Está genial. Estamos en cha, cha. Muy bien. Corrida doble. Izquierdo. Va. Un, dos. Uno, dos. Eso es. Observa. Postura muy atlética. Mándame punta del tenis hacia abajo. Brazo fuerte. Enséñame agujetas. Eso es. Dame dos y dos. También mucho de esto. Mucha sonrisa. Talón doble izquierdo abajo. Dos y dos. Impacta dos veces. Cowboy. Puedo poner mis puños en cintura. O lo manejo fuerte abajo el brazo. Continuamos. Observa. Punta del tenis hacia arriba. Impactando dos veces. Talón enfrente. Cowboy doble. Doble. Vamos a hacer un cambio. Patada doble izquierdo. Bas. Bas. Muy bien. Doble empuje. Y te mantienes en el centro del trampolín. Dame esos dos empujes. Como si estuvieras pateando una pelota o un balón. Muy suertes en cintura. Manténlo igual. Vamos a hacer un cambio. Elevación talón dos veces. Atrás. Va. Muy bien. Cortamos uno y uno. Uno y uno. Muy bien. Acompañamos esta elevación de talón con un frontal a la altura del hombro. Y llevo las piernas. Va. Bajamos abajo. Bajamos intensidad. Observa. Esta pequeña marcha. Me acompaña hasta el final. Cuyos en cintura. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Como superhéroes terminamos este entrenamiento. Entradita en calor. Nos vamos a ir con movimientos de dos pies en el trampolín. Empujando fuerte. Listo. Voy a irme. Primer combinación. Tijera doble. Cuádruple. Adelanto. Pierna derecha. Cuatro tiempos. Cuatro empujes. Un. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Observa el empuje. Muy fuerte. Con toda la planta del pie. Haciendo énfasis en talones. Ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Uno más. Siguiente combinación. Tijeras cuadruple. Tijeras cuadruple. Dame dos dobles. Doble. Cuatro simples. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Y cuatro. Dame dos dobles. Cuatro simples. Ya lo tenemos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Dame dobles. Ea. Un. Dos. Tres. Cuatro. Dame dos dobles. Va. Hacemos cambio agrupados. Dos. Y dos. Muy bien. Siguiente bloque. Trabajo empujes agrupados. Observa. Pujos fuertes en cintura. Quiero que trabajes brasa también el día de hoy. Empuja fuerte a esta combinación. Agrego dos laterales. Dos. Lateral doble. Va. Abre otra vez. Muy bien. Lateral derecho. En dos tiempos. Eso es. Uno. Dos. Tres. Ya lo tenemos. Eso es. También empuje más. Vamos por el último. Dice el cuádruple. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Muy bien. Baja. Cortamos a dos. Dos. Y dos. Si te la sabes, acompáñanos a cantar y a saltar también. Listo, chicos. Tijera cuádruple. Va. Un, dos, tres, cuatro. Dale cuatro empujes. Observa. Echas tu peso hacia enfrente. Muy bien. Puños fuertes como un corredor. Preparamos. Siguiente combinación. Tijeras cuádruples. Dame dos tijeras dobles. Dos. Cuatro simples. Muy bien. Dos dobles. Cuatro simples. Ya lo tenemos. Dame dobles. Va. Mete intensidad a tu salto. Chicos, agrupamos. Abrimos. Dos. Y dos. Básicos, abiertos y cerrados. O agrupados. Cuños fuertes en cintura. Muy bien. ¡Uh! Dale ese empuje. A esta combinación agrego lateral doble. Dos. Lateral doble. Derecho. Eso es. Lateral. Observa anticipación en lateral. Muy bien. Metemos intensidad. Yo sé que puedes en casa. Vas. Eso es. Un empuje último. Vícero cuádruple. Cuatro tiempos. Cambio. Eso es. Me tienes que enseñar cadera. Puyos sobre hombros. ¡Ea! Dos y dos. Corto dobles. ¡Uh! Muy bien. Dos y dos. ¡Vá, chicos! ¡Vá, chicos! Marcamos abajo. Una pequeña. Un pequeño trote. Bajamos intensidad. ¿Cómo terminamos? con puño alto como los verdaderos campeones 4, 3, 2 muy bien chicos vamos a seguir empujando ¿cómo andamos chicas? andamos empujando con todo vamos a irnos con empujes alternos un solo pie sobre el trampolín volvemos a agarrar intensidad otra vez estas canciones de verdad nos ponen a tono para entrenar buenísimas cha 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 derecho 2 o 3 empujes tú sabes dale cha 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 derecho e izquierdo 2 empujes por mi están bien quieres meter intensidad trabajame 3 observa 1, 2, 3 brazos fuertes postura muy atlética vas chicos combinación siguiente 2 cha 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 2 talones dobles izquierdo eso es vas izquierdo derecho vas uno más excelente dale empuje hoy entrenas fuerte muy bien chicos rodilla corrida doble izquierdo 2 y 2 observa posturas todo el bloque lo trabajamos en corridas dobles me queda igual vamos a preparar la siguiente combinación vamos a preparar la siguiente combinación también mucho de eso también eso es dos trotes dobles hip hop brazo arriba uno dos tres cuatro eso puños puños en hip hop sobre hombros última combinación doble acelero cuatro simples un dos tres cuatro eso es recuerden que estamos completamente en vivo es de acá en Mazatlán Sinaloa te pito patada doble eso es observalo muy bien ese empuje a mal en dos tiempos vas a acelerar uno y uno a meter un poco más de intensidad hoy más atlético que nunca muy bien chicos bien mi cambio preparado cha 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 al derecho observa empujes eso es dale empuje doble inhala la nariz exhalamos boca muy bien chicos vamos a hacer combinación cha 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 talón izquierdo dos tiempos va cambio observa movimiento de brazo muy bien dale empuje eso es disfruta tu rutina hoy nos acompañas a entrenar estocada rodilla doble observa brazos fuertes muy atléticos en casa échate tu pecho o tu cuerpo hacia enfrente apretando abdomen recordemos punto del tenis y abajo siguiente combinación dos estocadas dos hip hop uno dos tres cuatro va a hip hop derecho eso uno uno más aceleramos cuatro y cuatro un dos tres cuatro muy bien empuje cuatro tiempos hip hop eso patada doble izquierdo como andamos chicas dame mucho de eso también cuatro tres aceleras uno y uno puños fuertes en cintura muy bien vamos abajo pulsamos muy bien preparamos salida twister al izquierdo acompáñame cuatro tres dos el twister muy bien así estamos entrenando en este salta Mazatlán 2020 virtual hasta tu casa vamos a seguir con este entrenamiento a darle trabajo a las piernas vamos a hacer esta marcha me vas a ir siguiendo recuerden las chicas también están dándolo todo abres piernas sentadilla isométrica esperamos vamos a cerrar piernas observa espalda derecha abrimos ocho tiempos ocho siete seis cinco cuatro y cierro cortamos a cuatro muy bien dame cuatro ah se nos fue básico abierto abres punto de detener ligeramente hacia afuera a dar empujes trato de reventar la lona quiero hoy que entrenes mucho más fuerte muy bien vamos a hacer un cambio sentadilla doble empuje al derecho uno dos a darle trabajo a las piernas muy bien chicos vamos a hacer este cambio talón izquierdo talón izquierdo dos tiempos cambio va recuerda que cuando estamos haciendo cowboy punta del tíneo hacia arriba observa muy bien vamos a hacer combinaciones sentadillas simple simple doble abre y cierro simple simple dos aquí me mantengo en este salto abro uno más afuera último volvemos a repetir sentadilla isométrica aguantamos postura vamos a cerrar piernas como andamos chicas abajito contamos ocho tiempos afuera ocho vamos a cerrar contamos cuatro y cuatro afuera cuatro cuatro adentro dale básico piernas abiertas muy fuerte no perdemos forma la figura es muy importante bien sentadilla lateral empujo derecho cambio izquierdo muy bien muy bien igual continuamos talón talón bola en frente eso es observa punto punto de tenis arriba misma indicación en hip en talones vamos a combinar sentadillas dos afuera cierro vuelvo a abrir uno más uno más estamos acá en Mazatlán mandándoles buena vibra táptalo en frente así vamos a terminar muy bien chicos oigan vamos a continuar con estos entrenamientos vamos a irnos con empujes de dos pies y de un pie vamos a continuar agrupados simple simple doble combinación va abres muy bien ese empuje que no baje un poco más fuerte vuelves a abrir me quedo dos tiempos adentro vas uno más a esta combinación agrego tijera simple simple doble derecho vuelvo a abrir tijeras muy bien abro otra vez va tijeras abres otra vez última tijera elevo rodilla izquierda dos tiempos observa brazos como se dirige al pecho muy bien primero el pecho primero rodilla va va muy bien uno más último vamos a hacer una variación golpe talón síguelo muy bien puño fuerte el talón impacto fuerte observa ahora sí mete hit frente a frente chicas acelerenlo llevan las piernas más arriba acelera un poco más mueve brazos como un corredor eso es eso energía más fuerte eso listo bajamos intensidad inhalamos exhalamos volvemos a repetir exactamente igual abre y cierro abre y cierro quédate adentro abres y cierras va ciérralo muy bien recuerden estamos en vivo pero estamos tratando de mandarle lo mejor a ustedes a esta combinación agrego tijeras simple simple doble derecho me equivoqué tijera muy bien a veces pasa en vivo eso para tijera vuelvo a abrir estamos en la segunda vuelta rodilla doble tiempo eso es primera rodilla observa muy bien uno dos eso es excelente ya lo tenemos ¿verdad? ahora si viene variación al talón en el segundo golpe va eso es fuerte el brazo como si estuviéramos impactando el talón último contamos ahora aceléralo es hit vuelve en frente a frente reta a tu compañero o rétame a mí entrena conmigo más energía chicas eso es uno más fuerte hoy vamos por más chicos preparamos salida chachacha al derecho cuatro tres dos chachacha muy bien oigan estamos en el segundo entrenamiento del día de hoy de Salta Mazatlán vamos abajo que tenemos que entrenar el abdomen acondicionamiento físico vámonos abajo chicos mis compañeros también me acompañan va ellos van a ponerse en posturas diferentes porque quiero que nos vean yo de frente tijeras patadas perdón observa piernas completamente estiradas si yo quiero trabajar tranquilito me agarro del tram si quiero trabajar más intenso elevo piernas un dos tres cuatro eso es muy bien chicos como nos vamos atrás chicas Marisol Tania va sostengo arriba isométrico observa Tania me está dando la opción para trabajar más intenso y Marisol algo más tranquilo trabajo intenso también vamos Marisol continuamos como andamos vamos a hacer un cambio hacemos cambio de acomodo vamos a elevar piernas combinación uno dos tres cuatro me voy de lado para que veas tres cuatro uno dos tres continuamos acompañó cuatro uno dos tres uno más último vamos vamos a hacer cambio a un básico uno dos tres intenso este trabajo continuo continuas contamos cuatro tres dos y es el último chicos estamos a la mitad de la rutina inhala recupérate un poco cómo se siente el trabajo vamos a continuar oigan recuerden estamos en un área refrigerada acá en Mazatlán se siente un calor fuertísimo pero hoy estamos aquí en esta área estamos solamente cubo para siete personas en Sion Prime vamos a continuar continuamos con el entrenamiento patadas uno y uno uno dos tres observa también me da la opción para trabajar más fuerte el abdomen Marisol y yo estamos con una opción más tranquilo continuamos no te paras observa piernas son completamente estiradas vamos a hacer un cambio sostengo arriba piernas eso es está fuerte este trabajo de abdomen ¿cómo lo sientes? fuertísimo aguantamos un poco vámonos arriba otra vez acompáñanos vamos a hacer este cambio combinación uno dos tres cuatro observa piernas eso es derecho izquierdo uno y uno acompañas mismo brazo misma pierna despegando hombros de la lona último vamos vamos a hacer una bicicleta un bicycle uno y uno saca fuerzas en este momento codo y rodilla contrario observa codo pega con rodilla contrario muy bien chicos vamos vamos a despedir la clase vamos a despedir la clase pero antes pero antes tenemos cool down la parte donde ya nos relajamos donde sentimos este entrenamiento tan intenso y nos despedimos de este entrenamiento va hombros hacia atrás círculos grandes cambio en frente empujo cabeza arriba cambio abajo sostengo postura vamos a inhalar exhalo uno más profundo exhalamos como si fuéramos luchadores de sumo aventamos rodillas hacia afuera espalda derecha vamos a tocar el trampolín a sentir este amiguito nos vamos al derecho apoyando mano en rodilla espalda derecha hombros apuntan hacia enfrente cambio like the river muy bien vamos a hacer un cambio observa giramos de lado cuidando postura en pierna repetimos lo mismo al otro lado cerramos piernas observa vámonos abajo y arriba uno dos vamos por el último observa punto del tenis arriba va derecho y flexiona pierna de atrás vámonos hasta abajo tocamos la lona cambio estirando los músculos más comprometidos con el entrenamiento del día de hoy vámonos regresamos abrimos el pecho estiramos fuerte estiramos arriba los dos brazos vamos a estirar cadera muy bien muy bien listo juntamos brazos atrás mandamos el pecho hacia el frente elevo brazos despego ahora sí acompáñame vamos a inhalar profundo sostén el aire arriba exhalalo uno más profundo y exhalamos brazos por enfrente muy bien chicos oigan muchísimas gracias por habernos acompañado a esta transmisión recuerden que hoy a las 5 de la tarde tenemos otra clase y a las 6 tenemos dos clases consecutivas 5 y 6 hoy nos acompañan instructores de Culiacán Sinaloa del colectivo Salta Mazatlán también estarán con nosotros mi compañera Tania y mi compañera Marisol chicos esperen la siguiente transmisión acá estamos con ustedes